Esto es la pan de recodo de Don Cruz Lizardo, 75 años de la historia artística, lo confirma, porque siempre seremos, siempre seremos, la punta de la saga abriendo el camino, porque no solo basta cumplir un sueño, hay que tener coraje para lograrlo, señoras y señores, con ustedes, pan de recodo de Don Cruz Lizardo. Buenas tardes, buenas tardes, el ambiente bonito en esta tarde, arriba Chicago, arriba México, es el recodo para todos ustedes, a divertirse os ha dicho. ¡Suscríbete al canal!